Saludos Si la vez te suplico ya de este sufrimiento Que su amor no he podido olvidarlo ni un momento Que se fue sin decirme ni siquiera un hasta luego Abrazarás, aproparás y que esto Podería no la destrozada sin consuelo Si la vez comunica la que está dominando No hay inconsistencia por capítulo está matando A este pobre corazón que está esperando No hay inconsistencia por capítulo está matando 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 Que corto es el amor y que largo Que largo es el olvido Mi querido Las noches y su flota nada Casado y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposa Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te sientas la más consentida Y espero en Dios que te mande tu hermida Por ingrata y traidora mi amor No toques ese disco chiquitita Estoy con mis amigos Estés dejando Así la noche yo Tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que no tengo de extrañar De pronto se nombró la ventana Tus ojos se agrada de alma y llora Justo en esta canción Nació mil felicidad Hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo Pongan mi amigo, porque Mientras recuerdos que ahora son olvido No pongas ese disco, no lo Pongan mi amigo, no ves Que si comienza yo ya me siento herido De pronto se nombró la ruptura Mis ojos se agrada y a la llora Y listo en esta canción Justo en esta canción Nació mil felicidad Hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo Pongan mi amigo, porque Deja los recuerdos que ahora son olvido No pongas ese disco, no lo Ojalá mi amigo, no ves Que si comienza yo ya Me siento herido Me siento herido